Bueno, estamos con Osvaldo Pichi Escudero, nuevo técnico de Santa Tecla. Pichi, ¿qué significa para vos esta experiencia de dirigir al Santa Tecla, la primera de El Salvador? Bueno, para mí, como le dije a los jugadores y a los dirigentes, que es un desafío muy lindo. Es un reto muy lindo porque el Santa Tecla subió de segunda a primera y eso nos crea un compromiso de hacer las cosas bien, con mucha responsabilidad. Y bueno, lograr que Santa Tecla sea un equipo competitivo y que esté a la altura de las circunstancias. ¿Y cuáles son las expectativas del equipo? ¿A qué apunta en esta temporada Santa Tecla? Bueno, las exigencias no son tan grandes en cuanto a que quieran ver a un equipo que esté en las primeras tres posiciones. Sí el compromiso de no descender, de estar otra vez el próximo año en la categoría y sumar esta experiencia en cuanto a la evolución de los jugadores. Eso es lo más importante. ¿Qué pudiste ver en estos primeros entrenamientos que tuviste con el equipo, en el aspecto técnico, en el aspecto táctico, físico? Sí, que hay muchos chicos que están bien dotados técnicamente. Técnicamente, lógicamente que tácticamente les falta un poquito y eso con el correr del tiempo lo van a asimilar porque el mensaje es muy claro y ellos son inteligentes y van a saber jugar de una manera que uno quiere. Osvaldo, vos tenés una gran trayectoria como jugador en Argentina. Fuiste campeón juvenil con la selección argentina en el Mundial de 1979. Fuiste campeón con Boca. En ambos equipos compartiste plantel nada menos que con Diego Maradona. Sí, contame un poco cómo fue esa experiencia. Sí, bueno, yo siempre digo que jugar al lado de Diego a uno lo llena de orgullo porque fue el más grande, porque fue un ejemplo para nosotros en cuanto a jugador se refiere y yo nunca vi un jugador igual en toda mi vida y tuve la suerte de jugar con él dos años. Bueno, tuve la suerte de jugar en el seleccionado juvenil donde salimos campeones en Japón y en Boca Juniors. Así que el mejor de los recuerdos y para mí una experiencia inolvidable.